Hoy hacen el día 2 de Cerrero, dará comienzo al tercer circuito del mundo. Os presento este año, está el palén, el antro, el sugo y la buena vida. Y luego tenemos la colaboración desde Julio hasta Ignacio, que ya sabéis que yo creo que no tiene más vida. Y nos han apoyado y nos han ayudado mucho a buscar a estas personas que nos lo van a presentar. Serán 9 actuaciones, y ya sabemos que estos meses son un poco difíciles y lo que quiere el Ayuntamiento es minimizar un poco la gente y el ambiente, la gente joven, que los PAD tengan algo de ambiente. Y esperamos que con la gente que va a actuar, pues bueno, que se pase la tope. Y pleno, esperamos. Y bueno, el acto empezará a las 11 y media, todas las noches, y ahora os voy a decir los días que son, que es el viernes 1 de febrero. El primer será en el palén, el Miguel el Murciano, luego será Isabel Marín, la hija de Julio Botón, y luego Miguel Calas. Luego el viernes 8 de febrero se harán el Pajantro, actuará Celia y Luis, van en conjunto, Paco y Ramón. El viernes 15 de febrero serán el Subur, que los tenemos aquí, Juancho y Patricia, y Javi Martínez, que no los haremos hasta ahora. Y luego la final, este año la haremos en la buena vida. Cada año se hará, si seguimos haciéndolo, la haremos rotativa. Y entonces de la final serán los mejores de esas tres noches, se harán, ¿no? Es eso, ¿no? Luego los premios que se les va a dar a los ganadores, será el primer premio de 250, el segundo premio de 150 y el tercer premio de 100. Bueno, pues como ya veis, los colaboradores en realidad van a ser los Paz este año y ellos van a asumir lo que es el premio de cada persona que ha dado. Luego pues también agradecer, la verdad, en la internet está orgulloso de que si nos fuera también por Rafa y Marcio y Julio, de estar con nosotros apoyando y buscando a la gente, pues este acto pues igual no se podría hacer porque ellos como hace la gente, y se mueve y bueno, y que nada, pues estamos agradecidos de que ellos pues colaboren con el ayuntamiento. Y nada, y también a los Paz pues que, bueno, pues que tengan mucha suerte y que ir a adaptar también por ello, por eso tampoco podría ser. Y entre todos pues a hacer una actividad que creemos que la gente le va a gustar. Y bueno, estaban esperando que llegue el momento. Y nada, pues si queréis alguna pregunta o algo más de final, no sé si se me habría hablado. No, la final, ¿qué día es la...? La final es el viernes 22. Vale, la buena vida. Sí, la final, bueno, en años anteriores la final ha sido en el Pajantro, que ha colaborado con nosotros el primer año, el año pasado fue en el Palén y este año teníamos dos locales nuevos para poder ser la final, que es el Sur y la buena vida, y como siempre vamos rotando para que no sea el mismo local, este año le ha correspondido la buena vida. Y si hay una corta edición, que esperemos que sí, y que los locales sigan con nosotros, pues los que tenemos ya estarían descartados y en este caso entraría el Paz Sur. Y de esa forma también pues hacemos un poco que sea cada local que cada año tenga la final en su local. Así también de esa forma pues vamos un poco también llevando a la gente de un sitio a otro. Y de esa forma, pues nosotros somos nuevos este año. Como empresa, entonces nos dicen que sí, que esta noche, claro, el día de la reunión sí que lo hablamos. Claro, tienes uno bueno y tres malos, pues claro, los otros tres no te confían, la gente se va a otro sitio, pues claro, que tiene que compensar esa noche bastante para suplir los otros tres que se supone que no tienes nada. O sea, esperemos que venga la gente por eso, porque si no, si la gente normal, claro, si sale donde va a ir, donde está la fiesta. ¿Dónde está el circuito? El estudio pues, bueno, bueno, pero no va a estar dando. Por eso esperamos que esa noche se supla, digamos, las otras, las otras, las otras, sí. Bueno, a nosotros, a todos, en general, claro. No, y que aparte también la gente joven, pues, si sale, por ejemplo, cualquier noche de viernes de este mes, ya no solo que sale a la actuación, a través de la actuación también aprovecha y luego, pues, a lo mejor se van a su local o a lo mejor salen lo que no saldrían de normal. Por eso la actividad es ponerla a partir de una hora razonable, después de cenar, para que quita que la gente salga y que luego de una forma de voto también se llenamice un poco, también, no pues, a no ser... Es que aporta la... la consumición de... el detalle y luego... la consumición de ellos. Se les da 12 euros, a los participantes les da 12 euros, ¿vale? Con 12 euros ellos, en los casos del circuito, lo gastan cuando quieren, como quieren. Señor, digamos que lo más así importante es que el aporte económico que teníamos de la empresa que hasta ahora patrocinaba el circuito, de Estrelladán, de la cerveza, digamos que de una forma lo aportan los mismos locales, que hasta este momento no aportaban nada, entonces se hizo una reunión en la cual se llegó un acuerdo y son ellos los que, con su voluntad, aportan el premio o, digamos, el importe de todos los premios para los participantes. Es que, en realidad, es una actividad que se hace con el ayuntamiento y con ellos, pero no da cuenta lo que... Entonces, con el tiempo de los que ponen para los participantes, yo creo que tanto es una... Lo que dice ella, la primera noche ya, la noche de... que vayan, yo creo que ellos acargan. No sé, pues que sí, no, pero son víctimas. O sea, al año que viene, vuelvo a repetir. Hombre, si va bien, al año que viene, nos protestaremos. Si no, tenemos que buscar patrocinadores, que no nos compensa. Lo que pasa es que si nos vuelve tan punto, es que no fuera el principio. Es un medio difícil, pero... Bueno, es que con esto... No, bueno, el tema está en eso. Claro. De no poner nada a otros años y tener el mismo beneficio. De tal, de verdad, no. De tal, de verdad, no tiene... Sí, de realidad, hacerlo. Digamos que este año el Ayuntamiento lo organiza y los patrocinadores y los que colaboran realmente son los dos pasos. Son, al fin y al cabo, los que este año van a hacer posible el circuito por la inundación.